¿Qué es mi primera participación en la Bienal de Florencia? Es mi primera participación en la Bienal de Florencia. Soy colombiano. Mi nombre es Aníbal Olier Bueno. He sido trabajador del arte por más de 50 años. He participado en exposiciones en casi todos los museos de mi país y en el exterior, Centroamérica, Estados Unidos. Muy bueno haber participado acá en la Bienal de Florencia por cuanto considero que hay una muy buena calidad en el trabajo y hay todas las tendencias del arte contemporáneo. En una síntesis maravillosa que apoya un poco también el trabajo y al mismo tiempo incita y conduce a la investigación del mundo contemporáneo. Mi trabajo es un poco planteamiento de la sociedad en que vivo, que es una sociedad, es el anhelo de lo que quiero que sea Colombia. Una sociedad de cordialidad, de amistad, de unión, de amor, de fraternidad. No de violencia como en efecto se vive, sino esta obra con la que participo, que es una sala de baile. No hay encuentro más profundo entre los seres humanos que el baile, la danza. Es la unión no solamente corporal, sino más sensible de los seres humanos. Mi criterio es una forma de comunicarse y entenderse muy especialmente los seres humanos, al mismo tiempo en alegría. Puedo concluir que este trabajo hace parte de un proyecto de muchísimos cuadros que no he terminado, estoy en proceso de realización, que se llama Diálogo. Creo que la especie humana es una especie que se comunica, que debe vivir en sociedad y en comunicación y que no es posible tener una sociedad civilizada si no es en el entendimiento, en el respeto y en el amor.